¡No! Y pues bueno, por lo menos a mi punto de vista Tuvo así como que su momento divertido Así de que, pues bueno, espero que les agrade Espero que les guste muchísimo Y pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente Que se ha suscrito al canal y que poco a poco va creciendo Espero que por lo menos antes de que terminemos este año Lleguemos a los 3 mil suscriptores Así de que, pues bueno señores Espero que les guste lo que es la partidita Espero me puedan apoyar con ese like todo ricolino Que ya saben que se agradece un montonazo Y ya sé, ya sé, como siempre me lo han dicho Siempre me ando ahí quejando de mi equipo Pero pues es que ¿Qué quieren chicos? ¿Qué quieren? Pues es que literalmente, literalmente Mi equipo siempre empieza como que bien apagado Como que no quieren así como que jugar O qué sé yo Y luego ya casi al final se prende la partida Se ponen las pilas Y hoy papayín se viene la remontada Pero bueno, en fin Espero que les guste chicos Espero que la disfruten Y pues bueno, nos vemos en un nuevo videito Directito o ya sea bien nuevo gameplay Directitos ya sea bien aquí en mi canal de Twitch Que aquí abajo en la descripción voy a dejar lo que es el link Para que lo vayan a visitar de vez en cuando Así de que, pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos hasta la... Ay, siempre Y vuelvo a repetir Y vuelvo a repetir lo mismo Bueno, pues bueno En fin, en fin, en fin Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos hasta la próxima Adiós Sí, güey Tanta, no hay más, güey Entonces Sabe mejor Siente más los sabores del café Dice Aroma Y el tostado Madre mía No, güey La verdad es que yo no soy adicto al café Ni nada de ese pedo La neta Así me gusta, güey Porque la neta sí me gusta Pero así Ay, güey No, güey Siempre su... ¿Cómo? No me acuerdo No me acuerdo Cómo le llama Que siempre recién molido, güey Acá, güey Y ese pedo La mamada ese, güey No, güey No, güey Utilidad I got the objective We've armed the bomb Defend it Me hicieron adicto al café Unos años que me pusieron a dieta Solo me dejaron tomar agua simple O de... Solo me dejaron tomar agua simple O de sabor Ya fuera limón o jamaica sin azúcar Pero me cagaba Pero me cagaba Y pues mi familia tenemos una cafetera Y en ese tiempo trabajaba ahí Y literal Ahí empecé No, ma, güey Entonces que no le hagan de pedo tu familia, güey Ellos me enviciaron, güey Ellos me enviciaron Yo no tuve la culpa Ya sabes que cuando estás enfermo, güey La pinche comida no te sabe ni nada, güey Entonces, este ¿Cómo se llama, güey? La comida no te sabe ni nada, güey Entonces ¿Cómo se llama, güey? Entonces así como que pura agua, güey Ya sabes que pura pinche agua del medicamento Y ese pedo, güey ¡Ay, hijo de la chingada! Entonces ya sabes que así como que Pura agua y el medicamento ¡Ay, no, ma, me socia como! ¿Soltó la pinche bomba para quedarse FK, güey? No, ma, güey Pues ni tanto, pero es que me encantaba mucho el refresco, güey La pura chela engorda madre Sí, güey No, ma, güey Cañón, güey Pero, güey, en ese tiempo bajé 20 kilos en 6 meses, güey No, güey, no, ma Fíjate que yo, fíjate que yo casi no es así como que de mucho refresco, eh O sea, sí tomo refresco No te lo voy a negar, güey, la neta Sí tomo refresco Pero Tomo refresco ¿Cómo se llama, güey? Así como para Este, ¿cómo se llama, güey? Para la comida nada más, vaya, ¿no? O sea, nada más tomo refresco para la comida, güey Tan, tan, güey No, no es de los O sea, no suelo ser ¿Cómo se llama? Es como, como dulces O, o, perdón, tomo refresco, güey Pero de ahí en fuera, pura agua, güey Pura, pura agua, güey Chale estos men, güey No, ma, güey, qué mal pedo, man Güey, me hacen tantito para, brother No, güey Pero sí, güey, no, no, ma, güey O sea, literalmente pura agua, güey No, ma, güey Ay, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué nos tocan estos men, güey? La neta, güey ¿Por qué nos tocan estos güeyes, güey? Chinga, güey O sea, dejó la bomba Y se largó, güey No, güey Primer comida a las 12 del día Y allá No, no, ma, güey Sí, güey Te dio en la madre eso, güey La neta, te dio en la madre eso, güey Ay Me cago en todo, güey No, sí, güey Es que se te dio en la madre, güey Eso de comer a mediodía Y luego en la noche, güey No, güey, no, ma Sí, sí, güey No, ma, güey Más que nada Comer a esas horas de la noche, güey No, ma, güey Es un pedo, güey Y eso, güey La neta, güey Eso de comer a esas horas Y luego, o sea Comes en la noche Bueno, cenas A las 10, 11 de la noche Si tú quieres, güey Y luego te vas a dormir, güey Nada, güey No, ma Es la muerte a esa madre, güey No, no, ma Es la muerte a esa madre, güey No, pues, GG Esta partida perdida, güey Me cago en todo Pues, no, ma Pero sí, güey No, no, ma Sí, eso de comer en la noche, güey Y luego irte a dormir O por lo menos irte a sentar, güey No, ma Si está cabrón, güey La neta, güey Pues ya vete por otro lado, güey ¿Para qué le das a la mamada? Mira, si te rifas Mamá, güey Se mamó este men, güey Pues nada más Bueno, yo, por ejemplo En mi caso Me siento en la computadora, güey A ver videos Y ya después de un rato A jetearme, güey No, ma La neta, güey Este güey se va a subir, güey ¡No! ¡Oh! 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 ¡Que casi me caigo! ¡Que casi me caigo! O sea, nada más me abandonas Los fines de semana, perro, ¿no? O los viernes, güey ¡Chingue su madre! Se fue hasta allá ¡No puedo rushear, güey! ¡Ah! ¡La mataron! ¡Ah! ¡Ya está la... ¡Ya está la vieja esta! Ya, ya regresó la vieja esta, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para que se te quite, güey! Es que depende del metabolismo De cada uno Yo creo que más bien Ya te acostumbraste, ¿no, güey? Yo digo que más bien Ya tienes de ver así como que Acostumbrado, ¿no? No más, güey Todos estamos aquí, güey Me cago en todo, güey Todo por lanzar el pinche Y en lo que se tarda En agarrar el arma, güey Y todo ese pedo, güey Igual dicen que tienes que dormir Ocho horas y pura verga, güey Lo máximo que puedo dormir Son cuatro o cinco No, fíjate que yo sí Bueno, no duermo las ocho horas Es muy rara la vez Cuando duermo las ocho horas, güey Pero fíjate que Que yo creo que porque Te acostumbras, ¿no, güey? O sea, yo digo que te acostumbras a A... Están atrás de la pinche... Ay, me cago en todo Yo digo que te acostumbras, ¿no, güey? Te acostumbras, por ejemplo Yo todos los años Que llevaba trabajando O en la noche, güey O sea, en la noche me da sueño Sin tanto pedo, güey Eso es lo único que me late, güey O sea, digo, bueno Me despierto a las seis de la mañana, güey Pero cuando llega en la noche, güey Pues ya, güey, ¿no? O sea, literalmente Este... Uy, me cago en todo Pues sí, compi Pero aquí tengo la bomba, mira Pero le dije al orbe de que Si lo podía ver sin estar en glases Pero tampoco puedo dormir las ocho horas Son muy raras las veces Cuando duermo las ocho horas, güey Normalmente duermo de a cinco Seis horas a lo mucho, güey De cinco a seis horas a lo mucho, yo creo, güey Enemies spotted You suck Utility out Yo soy... Soy yo O el audio Está como más grave O soy... Como que el audio confí No es de cinco a seis horas a la vez Tiene No le decían Sé que no hay No menos No le decían No le decían Sí No le decían